Mi bonito amarillito, en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitas, las que pisó con sus piecitos. El aletea muy feliz, pío, pío, que lo tiene, miedo y es que gavilar, el aletea muy feliz, pío, pío, que lo tiene, miedo y es petalidad. Tengo una vaca lechela, no es una vaca cualquiera, de la leche melangada, hay que vaca tan sanada, tolón, tolón, tolón. Un cencer lo le he comprado, y a mi vaca le ha gustado, se pasea por el plado, atamos cascos juzlados, tolón, 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 tolón. Caminando por la granja, una vaca me encontré, como no tenía nombre, yo a Rebeca la llamé. Oh, Rebeca, qué linda eres tú, tienes unos ojos grandes y una boca que hace muy... En el agua clara, que llega la fuente, un lindo pescado, saltarés le vence, lindo pescadito, si tú quieres salir, te aplastó mis alas, vamos a salir. Mi mamá me dijo que no debo salir, porque no son presos malos, si yo me puedo morir. Cuac, 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 cuac Había un sapo, 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 que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, 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 se moría Frío, 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 la señora zapa, zapa, zapa A mí me contó que tenía un amigo Y ese amigo eras vos, y vos, y vos